Música Hay verdaderamente dolor, pero sin dolor nada se cura Siento mi corazón desangrar, amar es sangrar en soledad privada Oigo tu voz en mis oídos y me desaparece la vida No sé si quedarme escuchando o caer de nuevo en una huida Puedo quedarme roto, puedo quedar desgarrado Te llevas mi corazón, queda atrás Perdidos tristemente por nada Cuerpo y alma se desmorona fatal Atravesados por espadas de hadas Ahora es tan fácil respirar Necesito el mismo aire que tú respiras Las rosas se desangran cuando no estás De nada vale tanta lágrima y tanto suspirar Hay verdaderamente dolor Pero sin dolor nada se cura Siento mi corazón desangrar Amar es sangrar en soledad Oscura Amar es sangrar en soledad En soledad oscura Amar es sangrar 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 en soledad oscura Gracias.